Te invitamos a ser parte de Ciudadanos en Acción, un espacio para debatir, profundizar y entender los temas más candentes de la semana con una mirada ciudadana. Aquí comienza Ciudadanos en Acción. Muy buenas tardes, estamos en Radio Tierra, esto es Ciudadanos en Acción, un programa de la Asociación Chilena de ONG, es Acción, y estamos hoy día 12 del 12 del 12, era el famoso día que se acaba, no sé, bueno, los tantos días que se acaba del mundo en apariencia, pero no pasó nada, según los matinales del 21, pero etc. Estamos con Jorge Pirincho Navarrete, para distinguirlo de su padre, bueno, dice Jorge Navarrete, ¿cuál era Jorge Navarrete? Y estamos esperando a Marco Enrique Aminami, que viene en camino, pero está bien, está el taco seguramente aquí en el sector. Pirincho, bienvenido al programa. Muchas gracias a Radio Tierra, a Tigna, supo la invitación y encantado. Una cosa que lleva dando vueltas sobre todo en las redes, que aquí nos siguen mucho vía Twitter y otras tantas cosas, es la famosa ley de pesca. Que de hecho ayer se votó de nuevo en la Cámara y hubo algunos tantos diputados que tuvieron una posición favorable, digamos, la posición del gobierno, la ley Longueira famosa. ¿Cuál es tu sensación, cuál es tu percepción, qué es lo que está pasando, o qué es lo que pasó en ese grupo de senadores mayoritarios de la democracia cristiana, militantes de democracia cristiana y por lo demás, pero ya, analicémonos, básicamente, que terminaron votando en contra de lo que el sentido común decía, digamos. Estoy absolutamente convencido que los recursos naturales que hay en el mar, como los que hay en la tierra, son propiedad de todos los chilenos. Y por lo tanto, deberían estar sujetos a una regulación en su explotación y en la distribución de los beneficios que esta explotación tiene de manera muy distinta a la que hoy día existe. Teníamos una ley que, como todos saben, se aprobó el año 91, que expira el 31 de diciembre, y por lo tanto, probablemente, también la premura conspiró a haber tenido un debate más racional respecto a esta cuestión. Porque en los hechos se le está reconociendo un derecho histórico a siete familias, representadas básicamente en cuatro empresas, que han explotado de manera no necesariamente sustentable, pero sobre todo en condiciones de privilegio frente a otros posibles competidores. Y a mí lo que más me extraña es que, siendo la derecha, y particularmente un sector de esta misma, tan fanática del emprendimiento, la libre competencia, que los guaripolas del mercado esta vez lo que básicamente establecieron a través de un lobby francamente impresionante, como el que probablemente solo hemos visto en televisión digital, barreras de entrada. Que impidieron que un grupo importante de otras empresas y personas que decidieran participar pudieran efectivamente competir. Y no solo se reconocen los derechos históricos, sino que permite ahora en una concesión que es prácticamente renovable, por lo tanto, la hace perpetua, que estas empresas puedan seguir explotando este recurso sin mayores regulaciones que las que hasta el día de hoy tenemos, con tres o cuatro restricciones que se introdujeron en este debate. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió en particular con los senadores del Partido Movistiano? Yo creo que habría que preguntarle a ellos primero, pero en mi modesta opinión creo que hubo una combinación de varias cosas. Primero, se trató de hacer un esfuerzo por mejorar la antigua legislación, tomando en consideración que debía aprobarse en algún texto legal de aquí al 31 de diciembre. Esfuerzo que a todas luces, y quiero decirlo una vez más, me parece completamente insuficiente. Y segundo, efectivamente hay un manto de duda, no respecto de los demócratas cristianos, sino que en general de la clase política, en cuanto se trata de empresas grandes que como tantas otras participan del financiamiento de las campañas, y sin embargo este es un país que más allá de todo lo que hemos reclamado, no tiene dispositivos que permitan a los ciudadanos conocer fiacientemente cuáles son las empresas y personas que aportan dinero a las campañas, y por lo tanto cuáles son los intereses y restricciones que esos parlamentarios deberían tener de cara a las decisiones y a los debates que tiene el Parlamento. Y finalmente con esta votación, ¿no pone en duda crees tú finalmente lo que va a ocurrir en ese próximo gobierno cuando lo que necesitamos son justamente esos votos y otros para poder hacer los cambios que hoy día está solicitando la ciudadanía? Me encantaría responderte que sí, fíjate que lo pone en duda, porque creo que si hay alguna razón que justifica que personas, que partidos conformen a una coalición común y que tengan la legítima aspiración de llegar al poder para transformar ojalá la vida de las personas que están en una situación objetivamente injusta, si hay una justificación para aquello es compartir convicciones políticas comunes en el marco de una orientación filosófica, ideológica relativamente clara. Y eso a mí me parece que no existe en la concertación, no ahora, hace mucho tiempo. Y tiene también que ver con su historia, esta fue una coalición que conjugó y combinó un conjunto de orientaciones filosóficas, tradiciones y personas de la más diversa naturaleza con el objetivo primordial y más importante que era recuperar la democracia y dotar a este país de mayores grados de justicia social. Y en la medida que esos objetivos se fueron cumpliendo, estas diferencias se fueron manifestando. Ahora, ¿por qué te digo que me encantaría decirte que sí? Porque tengo la impresión de que así todo no va a ocurrir que este ni cualquier otra diferencia sea lo suficientemente fuerte para evitar la aspiración de, en forma conjunta, llegar al poder, porque creo que desgraciadamente ese es el aliciente hoy día más importante. El poder, absolutamente. Si uno ve el track de no solo la concertación en general de la oposición desde la derrota electoral a la fecha, ve demasiados esfuerzos tácticos y estratégicos para organizar la vuelta a la moneda y no se ha respondido a mi juicio la pregunta fundamental y más importante que es para qué. Y por lo tanto, esta y otras diferencias van a seguir aflorando y sin embargo ninguna, creo desgraciadamente, va a ser de alentía suficiente como para que estas personas, todos que están particularmente deseosas de volver a la moneda, capitulen. Y incluso más, las diferencias se van a ir atenuando en la medida en que la campaña electoral ordena el objetivo presidencial que es ganarle a la derecha. Que creo que es una cuestión relevante, particularmente desde mi particular posición política e ideológica, pero creo que no es suficiente. Yo creo que efectivamente el tema del poder aquí es una cuestión central, porque cuando uno trata de interrogarse qué es lo que ocurrió en Chile en los últimos años, yo creo que para decirlo en una frase es que se acumuló la rabia contra el poder. La rabia no solo contra el poder económico, la rabia contra el poder político y la rabia contra el poder social. Rabia por cómo el poder se origina, por cómo se usa, por cómo se distribuye. Y lo que se quebró en Chile, creo yo, era ese viejo paradigma, liberal y republicano, me gusta decir, de que la prosperidad individual y colectiva dependía básicamente del mérito, del esfuerzo y del talento. Yo creo que hay muchos de nuestros compatriotas que saben que eso no es cierto, que hagan lo que hagan, siempre ganan los mismos y siempre pierden los mismos. Y este es un camino que está lleno de atajos, de subsidios, de trampas, en beneficios de poco y en desmedro de mucho. Y por lo tanto el poder, a partir de como tú lo preguntas, es una reflexión fundamental, porque lo que se requiere es justamente redistribuir poder. Redistribuir poder político a través de una reforma sustantiva que termine con esta lógica del empate. Redistribuir poder económico, básicamente la forma en que distribuimos nuestros recursos a partir de una reforma tributaria en serio y acometerse estas medidas regulatorias sustantivas de cara al tema de los abusos o a la explotación de nuestros recursos naturales, por ejemplo, como estábamos hablando en la pesca. Y también redistribución del poder social. Esa es la discusión que ha estado en el tapete durante los últimos dos años. La educación como un instrumento de movilidad que permita que nuestros hijos tengan un mejor futuro que el que a nosotros nos tocó vivir. Probablemente hay más cosas, pero si uno tuviera que decir cuál es el núcleo fundamental de un gobierno progresista, entendiendo por progresista aquellas personas que creemos que las sociedades no son realidades naturales, sino que son construcciones sociales y que mediante el esfuerzo colectivo es posible modificar la situación de personas que viven situaciones objetivamente injustas, más allá, te insisto, de otras cuestiones, creo que en esas tres está el título de la canción para lo fundamental que hay que hacer en los próximos años. Ahora, empiezan las dificultades. ¿Qué es reforma política? ¿Es una asamblea constituyente por una nueva constitución o un esfuerzo solo? Que no es poco. Digo solo en términos comparativos con la nueva constitución, con reforma del sistema electoral, los partidos políticos y tener financiamiento público. ¿Qué significa la reforma tributaria acorde con la distribución de los recursos? Terminar con el FUD, por ejemplo, no distinguir entre utilidades de vengada y retirada, tener un impuesto progresivo a las empresas tal como hay para las personas, en fin. ¿Qué significa esta una educación? Educación gratuita y de calidad para todos, incluso para quienes las pueden pagar, en qué condiciones... Sí, el lucro con recursos del Estado. Exactamente. Pero ese es el rol de la política. Si yo lo que echo de menos es que tengo la sensación de que la política justamente dejó de cumplir su rol. Pero cuando la política dejó de cumplir su rol, entonces pasa que nosotros los ciudadanos nos hacemos cargo de cumplir ese rol, ¿no es cierto? Y será posible entonces, pensando en la misma lógica, que al menos es un sector de la política, que está claro y tiene la claridad que tenés tú en este minuto y algunos otros que seguramente también la tienen. ¿Se puede gobernar con un pie en la calle y un pie en la moneda? A ver, como te decía antes... Empujando al Congreso, básicamente, para que se haga cargo de toda esta demanda que está ahí latente y de la cual no sabemos, esto es pura ficción todavía, pero aparentemente no están queriendo hacerse cargo, pensando en el tema de la ley de pesca y tratar más mal, ¿no? Pero ¿será posible entonces? ¿Cómo se empuja si no? Yo he sido bien majadero en esta cuestión, pero América Latina es un buen ejemplo de cómo las peores tragedias, los más tristes experimentos, fueron siempre antecedidos de un momento donde los ciudadanos se retiraron del espacio público formal y dejaron en manos de pocas cuestiones que nos concernan a todos. La crisis de la política solo se va a corregir con mejor política. Y eso, confieso, no soy muy amigo de lo simile entre la política y el mercado, pero estoy convencido que lo que tiene destruida nuestra política es la falta de competencia. Nosotros tenemos que introducir mayores niveles de competencia para que efectivamente tengamos más alternativas. Las primarias son una idea interesante en ese sentido, pero necesitamos un sistema electoral proporcional, necesitamos financiamiento público para que las lucas dejen de jugar el rol decisivo que hoy día juegan. Hay total transparencia más en el tema, porque se supone que hoy día hay grados de transparencia, pero lo cierto es que... Nada, es una hecha cosa, pero también requerimos, contrario a lo que dice el presidente del partido donde yo milito, requerimos introducir mecanismos de participación directa de los ciudadanos en la democracia representativa. Soy amigo del plebiscito, soy amigo de los presupuestos participativos, y hacer una combinación que permita tener una oferta de mejor calidad. ¿Cuál es mi problema de verdad? Que yo creo que en general como sociedad nosotros no tenemos conciencia de lo grave de esta crisis. Y cuando probablemente la tengamos, mi mayor desvelo es que quizás sea demasiado tarde. Don Marco Enrico Minami, muy buenas tardes. Acabo de llegar. Buenas tardes. Marco Enrico Minami. De 40 minutos desde... 45, ¿eh? Bicicleta, le dije. Bicicleta, Marco. Si estoy de Alparaíso, no está fácil venir en bicicleta y llegar a la hora. Llego ahí a Cala a Pajarito. Sí. Bienvenido, Marco. Gracias por la invitación. Estamos a los últimos 10 minutos del programa, pero en fin, vamos a... Retrasé lo que tenía después, llegar tarde a otra parte después, donde también van a... Reinsultar de tu posición en el espacio político. Justo me estaba hablando con Perincho de ese tema, pensando que ya está dando la mano. Ya no venía ahí. Formal. Pero, Marco, y voy a entrar al tiro con una pregunta súper directa respecto a esto. Estábamos hablando justamente con Perincho de este tema. Ya sabemos que va a ir a la papeleta en diciembre, y eso no lo vamos a discutir, porque creo que se ve muy largo y ya lo he dicho en todos los tonos. Te sugería que pusieras y hablar ahí acá, porque me lo he escuchado. Estoy en un momento de escucha. Asumiendo que va a estar en la papeleta en diciembre. Por una parte, y eso es... También es justo, es necesario, lo has planteado, ha sido súper claro en eso. En cuanto al tema del programa, y lo que estábamos conversando con Perincho recién. Tú estás disponible, o el PRO está disponible, a consensuar o buscar una forma de consensuar en común, con otras fuerzas políticas, progresistas, de centro izquierda, en fin, donde por supuesto caen los partidos de la Constitución y otros más, a consensuar un programa eventualmente, para tu candidatura, o la de la... o el otro personaje que está ahí, quien sea, Bachelet, Orrego, no sé, whatever. Para trabajar en conjunto, sobre todo en el Parlamento, la posibilidad de hacer esos grandes cambios que la ciudadanía demanda. Hablamos de este frente amplio programático, pensando en el programa, básicamente concentrándonos en las ideas que nos unen, o que los unen, o que se les... con los que están de acuerdo. ¿Qué posibilidades ves tú que los parlamentarios del PRO, eventualmente los candidatos a parlamentarios del PRO, puedan participar o puedan hacer una conversación en torno a esa idea? ¿Es muy tiradas las mechas? ¿Es una cosa que está desechada por parte de ustedes? ¿Hay que conversarla? O sea, sí, es lo que hemos peleado durante tres años. Yo sepo. Pero nos dijo que no al presidente del partido de mi amigo Jorge Navarrete, nos dijo que no a eso. Yo lo sé, pero ya fue. No, no, ya fue. Es que ese es parte de la tomadura de pelo. Ya fue, no te preocupes, te violaron ayer, pero no importa. Y nadie reconoce el flagelo. No, 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 ya fue. Eso es lo que pasó en la municipal. Yo lo reconozco. Yo lo reconozco. Jorge, tengo la mejor opinión, y lo digo con fraternidad, pero hablemos del partido. Andrade no ha querido reunirse con foto en tres años para discutir ideas. Por tanto, la pregunta está mal formulada, con todo respeto, no es a mí la pregunta. Hay que hacérsela a ellos. Yo estoy disponible hace tres años. Les he enviado cuatro invitaciones para un programa, y no han querido. El compañero Andrade me respondió que los compañeros de los partidos socialistas, estaban estudiando mi propuesta ya en tres años. Yo les respondí, compañero, cuando a mí me mandan un email, yo lo respondo. Y una vez que lo respondo, me demoro poco en saber si tengo interés en generar un paso. No hay ninguna voluntad programática. Yo creo que, y en eso distingo, por supuesto, a las bases de la Constitución, distingo a sus electrones sueltos, con todo respeto, distingo a sus precandidatos. Jimena Rincón no tenía un planteamiento. Orrego aún más sustantivo en esta materia. Pero ayer me escribí en Twitter, lo digo con fraternidad, me escribí hoy día Jaime Quintana, me escribí ayer Orrego. Y cada uno con un truco. Porque Orrego me pone, con todo respeto, me pone, oye Marco, vamos al acuerdo programático. Y el PPD me pone, vamos al acuerdo primaria parlamentaria. Y el PC me dice, no queremos primaria. Bueno, la verdad yo sugiero, método, ordenense, cohesiónense, resuelven su primaria, busquen un candidato y yo discutiré con el candidato o candidate, con el proyecto que conozca. Hoy la Constitución, a mi juicio, tiene problemas de cohesión interna. Valoro y quiero decirlo públicamente, no solamente porque le tengo admiración y respeto a Jorge. Creo que Orrego ha sido un aporte. Se nota la diferencia cuando hay buena fe. Yo puedo tener diferencias bien axiomáticas con Jorge y con Claudio. Sobre derecho civil y compañía. Pero comparto la dinámica en la que está en ella, me parece que es la correcta. La idea, la del sacrificio, que me parece tan importante. Entonces, sí, sí, y sí, y sí. Lo más importante es lo que tú dijiste, Ignacio, en el programa. Pero está bloqueado. Y el tiempo pasa. Y los procesos requieren preparación. Yo ya no tengo más tiempo para seguir esperando que se ordenen, que se cohesionen. A partir del 3 de enero anunciaré un giro en la campaña. Que el programa lo haga, aunque parezca súper manío y dicho y visitado. Que lo haga a partir de una cierta visión que yo encarno, que además yo quiero promover. Un programa lo haga la gente. Yo sé que suena hediondo, corrupto, porque se ha hecho tantas veces. Haré mi mayor esfuerzo para que ese programa lo haga en ellos. Eventualmente, ese programa sale, ¿no? Está ahí, lo tenemos en abril, mayo. Yo también creo, sí. Y finalmente hay un consenso en ese programa armado por los ciudadanos a los que tú invitaste a participar con el programa que tendrá la candidata o el candidato en junio. Pensando en esta idea como de bien superior, ¿no? Pensando en que estas demandas están. Finalmente, te dijeron en el programa a la gente que participó en este proyecto contigo, digamos, en cuanto a estructura del programa, que sí, que había que hacer una serie de cosas que son... Y sabemos más o menos, hablamos unas cuatro o cinco cosas acá con Pirincho, pero probablemente consensuemos que el tema de educación, el tema de reforma tributaria, el tema de reformas políticas, el tema de reforma laboral, otros temas más, en fin. Ok, la gente te dijo, mira, estas son las cuatro, cinco, seis grandes cosas que nosotros queremos. La gente que participó de tu programa, ¿no? Luego de eso, la gente que participa de los otros programas, porque son todos finalmente ciudadanos, o sea, da lo mismo, más allá de que unos sean lentes de partido, otros no. La gran mayoría no lo son probablemente. Entonces, ¿cómo hacemos para responderle a esa gran mayoría, Marco? Marco, cuando hay un programa junio o julio, después de que ya haya sido una elección en la concertación, o que se llevó en la oposición, en este caso, y digamos, sí, ¿sabes que la verdad es que tenemos muchos puntos en común? Y lo que nos interesa finalmente es producir los cambios, porque la gente los está pidiendo, y justamente pensando en ellos, es que vamos a hacer la pega. Más allá que los Andrade y los Escalona, y yo entiendo, Marco, que es un tema. Yo, tú me decías, se te velaron ayer, tú nos dices por qué, y estoy 100% de acuerdo contigo en ese sentido, pero el punto es, ¿cómo? ¿Te puedo corregir? Hoy. Bueno, hoy. Ahora es la ley de los cores. Hoy, hoy, hoy. Y ayer con la ley de pesca. Lo sabemos. No es ayer, es lo que van a hacer con los cores hoy día. Con los Uyos. Pero también, ¿sabes que no son todos? Y ahí hay que hacer una serie de matices. O sea, el caso de la ley de pesca, bueno, ahí estoy volando con el tema de los senadores de deseos. En fin, en el caso de los cores también hay matices. Pero la pregunta, Marco. No, no, no hay matices. No, 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 no. No, no. No me caí en esa trampa. Pero es que, si nos quedamos con este rayo, lo que quiero preguntarte, Marco, es lo siguiente. Es cómo hacemos para avanzar finalmente. ¿Cómo hacemos para avanzar sacando a estos dinosaurios de los que tú estás ahí hablando? ¿Cachai? Y yo entiendo que están esos dinosaurios y esos personajes que generan además muy poca empatía en la opinión pública en general. ¿Cómo hacemos para avanzar entonces si tenemos más o menos ideas comunes? Si hay ideas comunes en torno a este puesto. Y lo que queremos es finalmente que la derecha no nos siga gobernando con sus propias ideas. Pero hay una premisa en tu pregunta que es muy inquietante porque me gusta mucho escucharla porque es una acusación que veo en la calle también. No eres la expresión de una idea loca, ¿no? Es una idea que escuchaba y me encantaría poder responderla. La democracia tiene ciertas reglas. La nuestra tiene un sistema de primera y segunda vuelta. La primera vuelta está pensada como un dispositivo para generar diversidad. En la primera vuelta se elige, en la segunda vuelta se dirime. ¿Por qué? Vista la falta de credibilidad de algunos líderes de la concertación que tú los defines como un detalle y como una minoría, yo los defino como una mayoría. Discrepo de ti, no hay ninguna minoría. El que es minoría hoy día es Jorge en la concertación. Él no es una mayoría. De hecho su candidatura M es una candidatura rupturista por esto. Porque está en ruptura con el orden establecido. Y le deseo de buen corazón que le vaya muy bien en la decisión. Encantaría competir con Claudio Rego. Pero estarámos todos de acuerdo que no es una candidatura de consenso en la concertación. La concertación ha dicho, sus líderes más bien, que lo que están esperando es, como yo he dicho, mirando hacia Nueva York. Por tanto, no es cierto. Ahora, supongamos el caso hipotético que tú dices, mira, todo esto ocurre. Bueno, pero también yo te podría decir, supongamos el caso hipotético que no venga Bachelet y que a lo mejor ellos se dividen y que a lo mejor les da vergüenza lo que hicieron con los cores. Pueden pasar tantas cosas. Yo me quedo con los datos que conozco. Sé que Chile, que hay un chileno y hay nuevos chilenos. Hay nuevas actitudes, hay oportunidades. Hay 8 millones de abstenciones, de ausentismo electoral. Que hay hoy día, yo tengo una visión que creo que hoy día no portan un conjunto de elementos de la política. La educación, para que no quiero perder minutos, pero porque quedan muy pocos, muy breves. No nos da a nosotros progresos. Lo hemos discutido colectivamente a propósito de lo colectivo. De un partido emergente, que hoy día representa una fuerza minoritaria que va creciendo. Esa fuerza emergente ha decidido que la primera vuelta sea un gran esquema. Si hay un camino distinto, estamos súper disponibles. Pero ya recibió un portazo hoy, no ayer, hoy. Entonces tú me dices, mira, y ahí me parece a mí que jodía la pregunta. Porque vas diciendo cosas, vas diciendo súper bien, y las comparto. El bien superior, que no gana la derecha. A la derecha se le derrota. El 2009 no quisieron derrotar a la derecha objetivamente. Y terminó ganando la derecha. Yo ahí tengo una discusión de pasado, sobre el futuro. La derecha se la derrota con un programa, con una convicción conforme y fondo. No veo, hoy día, o la ley de CORE, ningún cambio. Que existan tres, cuatro diputados rebeldes encantados. Pero han pasado 23 años para que esos diputados rebeldes rompan con esa dinámica. Yo rompí el 2009, que es una decisión criticable. No pocos rompimos ya. Los que se siguen quedando adentro, y siguen pasándole el tren encima, y dicen, ups, que yo en realidad no estuve de acuerdo con la ley de pesca. Pero tampoco, bueno. ¿Cuál es el punto del límite? Yo creo que la consultación no ha fijado cuál es su línea de flotación. Lo ha dicho Enrique Correa, lo ha dicho Walker, y lo ha dicho finalmente Escalona. Ellos creen que su punto es no cambiar las cosas. Tiene un poco de minuto. No, hay un punto. Yo muchas de las quejas que pone Marcos sobre la mesa las comparto, y me parece que son atendibles. Su candidatura, la última vez a Presidenta República, nace como consecuencia de la imposibilidad de que él y el sector que representaba participara en una primaria que terminó siendo un fiasco en la concertación de partidos por la democracia. Entiendo incluso, además, que a falta de un acuerdo programático, discutir si se participa o no en una primaria concertacionista o la oposición es más bien secundario. Pero, sin embargo, hay una cuestión que me gustaría preguntarte, Marco, porque tú has dicho varias veces que la primera vuelta será la gran primaria. Pero si eso fuera así, es una gran primaria incluso con los candidatos de la derecha. Y, por lo tanto, ¿en qué minuto, más allá del escenario competencia, tú reconoces o haces un gesto o te circuncribes en una gran familia política que no es la derecha? Y que es el progresismo, la centroizquierda o las palabras que queramos ubicar. ¿Es a partir de un ejercicio posterior a la primera vuelta o es más bien tu diagnóstico que frente a la imposibilidad de conjugar o pertenecer o ser parte de un conglomerado con quienes compartiste tantos años, finalmente tomas una decisión de erradicar definitivamente pensando que con ellos nunca más a ninguna parte? Hace poco, Santiago Centro, no sé si lo ubican, hubo un candidato de Salaquete y una candidata. ¿Nos omitimos? ¿Para qué triunfar a Carolina Toá? ¿Nos omitimos a 180 comunas? ¿En cuántas comunas se omitieron ustedes, favor nuestro? O sea, quiero decir que, Pirincho, porque esto es una conversación, no es un debate, mi domicilio es uno solo. El progresismo, eso tiene un domicilio incluso a nivel internacional, es un código de barras. Ahora, cuando responde a la primera vuelta sobre la gran primaria es respecto de ustedes, justamente, diciéndole, mira, como no quieren primarias, porque son ustedes los que no quieren, si las cosas seamos súper claros, negros sobre blancos, que el día Pancho Viral diga que sí quiere, pero que en realidad yo diga que no, y que también Teller diga que no, pero que algunos sí, así no se puede. ¿Ustedes le ofrecen qué al país? En la vida no le ofrecen ni siquiera ahora, porque entre ustedes mismos dicen cosas completamente contradictorias. Dicen sí a las primarias, pero no a las parlamentarias. Y eso ocurre el mismo día, en la misma sala, a la misma hora. No dan paz ni gobernabilidad. Ya, de acuerdo, pero ustedes, mucha gente, si quienes van a participar de la primaria de la oposición, el 30 de junio, según ha dispuesto la ley, colectiva, y en forma conjunta te invitaran, y fuera unívoca y transparente. Yo lo he respondido mil veces, pero lo hago de nuevo por respeto a los auditores, lo he respondido en todos los meses, lo hago de nuevo. No, hemos pedido tres condiciones para primaria, un programa y ya han dicho que no. Hemos pedido primarias parlamentarias y el Partido Comunista ha dicho que no. La ADC ha dicho que no. El PPD ha dicho donde sea necesario. El Partido Socialista ha dicho que donde sea necesario. Guau, ya está respondido. O sea, lo respondieron ustedes. Y es una discusión muy tramposa para mí, porque fíjate que tengo que partir ahora. Pero estuve diez minutos acá y me pasaron de primaria. Fui a TVN a ella, que me invitan una vez al año a TVN y hablé de primaria. La única posibilidad que tengo entonces es de pasar por maleducado para hablar de lo que nosotros entendemos por una alternativa distinta. Expresar, darle densidad a eso. De fijar posición, de aprender de ustedes, de escuchar a los auditores. No, me paso la trampa mortal como si el monopolio y la moral no tuviera la concertación. Como si no ir a primaria con la concertación es estar fuera de la órbita. Es estar en la tradición, no estar dentro de Chile. No estar en el etos del alma de Chile. Es tradicionar a Silva Enrique, a la vicaría de la solidaridad y a los derechos humanos. Basta. Basta porque el país avanza, el mundo cambia. Hay un indígena en Bolivia, un negro en Estados Unidos. Los debates desocian sobre la energía. Y lo que nos quieren invitar a algunos dirigentes es una especie de estrategia muy pilla de absorber sobre un monopolio de la moral inaceptable. La primera vuelta es una elección donde hay garantías para elegir. Eduardo Frei perdió por sus defectos. No estaba mi nombre en la segunda vuelta. No me busquen a mí como chivo expiatorio. No, si de hecho... Punto. En la municipal yo me emití en Santiago Centro como una simbólica. No escuché ningún dirigente concertacionista. Ninguno. Ninguno reconociendo el gesto. No hubo reciprocidad. Alguno de ninguno de sus dirigentes. No se omitieron en ninguna comuna. La ADC, que reclama disciplina, compitió contra nosotros con UDI con la derecha en Calama. El Partido Socialista, que reclama contra los Catapilco, compitió contra el alcalde de Lota, contra nosotros, con UDI con la UDI. Y perdió el alcalde nuestro. Nosotros ganábamos en Arica en todas estas comunes en doble ruptura. Y lo hacemos sin llorar de acuerdo a la democracia. Funciona solo por un lado. Yo no reconozco ninguna superioridad moral a la concertación. No son dueños de la derrota a la derecha. O sea, el eslogan, todos unidos, es un eslogan falso, vaciado de contenido, patrimonial. Mi dificultad, y aquí termino porque ya tengo que partir. Y excusándome por el retraso, habiendo advertido que era muy difícil que pudiera llegar. Habiendo y diciéndole que mi dificultad, que es una dificultad que nos vamos a ir a la tumba con Pirincho en esto. Que es, ¿cómo tú haces si tú tienes una simpatía y un aprecio por el que está adentro, por llamarlo de una manera, la base de la concertación, para no terminar agrediendo a gente como Pirincho en esta discusión más superestructural, donde expresa un punto de vista, pero al mismo tiempo tampoco dejándome atrapar en la idea que Pirincho termine siendo él, sin quererlo, el vocero de una estrategia, finalmente, que el mismo discrepa. Siendo al final del día el vocero de Pereyoma, de Enrique Correa, de Escalona. Porque el tema es cómo construimos entonces sobre hechos objetivos. Si yo propongo un hecho objetivo, las omisiones de la municipal la hicimos nosotros y no lo hicieron. Nosotros apoyamos donde pudimos, donde nos pareció que era prudente hacerlo. No tuvimos acuerdos, cometimos errores, cometimos errores. Pero lo decimos aquí en Radio Tierra. Los convoco a construir esa mayoría de primera vuelta. Para eso es la primera vuelta. Ofrecí un acuerdo programático durante tres años, no quisieron reunirse nunca. Dicho por el presidente de la ADC, que él prefería reunirse en secreto en mi casa que en público. Ovaldo Andrade pidiéndome cafés privados porque no podía hacerlo en público. De ahí en adelante, ¿qué relación de interés hay realmente, Ignacio? No la hay. Perdón que monopolice al final la palabra, pero tengo que partir porque es verdad. La última pregunta. Y tiene que ver con, entonces, ¿cómo quebramos este asunto? ¿Cómo lo rompemos? Porque finalmente la necesidad está ahí. O sea, hasta el punto está, esta cuestión es una olla que está ahí, bullente. Sabemos lo que pasó en el 2011, sabemos lo que puede volver a pasar en el 2014, con la expectativa que se puede generar con... Tengo una mala respuesta. Pasaremos a segunda vuelta y construiremos una gran alternativa de mayoría. Pero necesito ir parlamentarios para eso. Ah, evidente. Tienes que trabajar con todo, digamos, con lo que estén ahí, con este programa, más con esta idea, pero más bien, ¿no? Bueno, pues vamos por parte. Pero construiremos a mayoría de a poco, que a 11 meses, que a mucho tiempo. Es mucho 11 meses, ¿crees tú? Ah, sí. Que estamos un poco en serio. Bueno, yo que hice campaña presidencial, te quiero decir que encuentro que están equivocados. Yo discrepo la estrategia de Jorge y de muchos de ellos, pero hicieron mucho antes. Creo que todos estos precandidatos, a mi juicio, si me permito una experiencia del sabio aquí, al actuar de Jedi, wow, yo hice 12 meses la vez pasada, 12 meses, es muy largo. Horroga se lanzó, si no me equivoco, en marzo, febrero. Y miren lo que le ha costado mantener una dinámica de la gente, lo que le cuesta, a mí también, ¿no? Digo, porque cuesta mucho justificar dos años de construcción de liderazgo presidencial. Si la elección, ellos, a diferencia mía, pero se lanzaron mucho antes de la municipal, que fue una decisión estratégica, es mucho tiempo. Ahora sí tengo que partir, porque me van a retar. Ya me retaron acá, pero me esperan que me reten allá. Definitivamente esto parece ser un volador de luz, aparte de la consultación, y definitivamente no hay voluntad real en lo que él plantea. Sí, y yo creo que algo de eso hay, efectivamente. Me parece, sin embargo, por eso le hice la pregunta que le hice, de que más allá de las diferencias y de la expresión particular y cotidiana, la representación de uno y de otro partido, aquí hay un etos común. El etos que además coincide con lo que a mí me parece es también la mayoría del país. Y por lo tanto, no sólo para ganar una elección, estoy absolutamente convencido que para cometer los profundos cambios que tenemos por delante, eso sólo es posible construyendo una gran mayoría política y social. Y creo que Marco es parte de esa mayoría, como también es parte del Partido Comunista, y como también es parte de la democracia cristiana. Y en ese sentido, creo que quizás por razones más tácticas que de fondo, Marco no quiere todavía abrir esa puerta para jugar sus legítimas cartas. Pero sigo creyendo, y sobre todo después de escucharlo, que después de la primera vuelta electoral, muchos de su gente, y él mismo probablemente, se darán cuenta de la importancia de esta cuestión de cara a lo que viene. Que no es un parlamentario más, un parlamentario menos, un ministro más, un ministro menos, sino justamente lo que fue el activo de la concertación durante sus primeros años de historia y que hoy día es un gran anhelo, que son las mayorías ciudadanas, no los empresarios, no los medios de comunicación, la gente común y corriente que va a tener que ir a votar para las próximas elecciones. Pincho, se nos ha dado el programa. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a usted, lo me ha sido súper bien. Habríamos querido tener más rato a Marco, pero ya pasó, al menos pasó por acá, cumplió. Gané la apuesta. Gané la apuesta. Ganaste parcialmente. Yo dije que llegaba, llegó. Se le agradece haber estado acá, Pincho. Ojalá que podamos venir, no sé, en marzo, abril, de nuevo, a seguir conversando. Yo sé que ahora se viene más pesada la pista, no hablamos nada de los regos. Yo sé que tú estás trabajando con ese, pero podremos tener esa oportunidad también. Esto es Ciudadanos en Acción. Esto es Radio Tierra. Esto es un programa de la Sion Chilena de ONG de Acción. Nos vemos el próximo miércoles con algún debate similar. Te invitamos a que sintonices la retransmisión de Ciudadanos en Acción en radiotierra.cl.